hola qué tal cómo están ahora estamos otra vez en un vídeo más pero ahora es diferente verdad ya teníamos olvidado un poco la sección de comida pero han regresado así es así que esperamos que le guste esta receta yo voy a aprender porque no puedo hacerlo quien me va a ir indicando cómo hacer así que acompáñanos a la receta del día ya vieron los ingredientes y la receta del día de ahora son chilaquilas pero al estilo salvadoreño porque yo sé que hay diferentes tipos de chilaquilas verdad pues alrededor de los países pero acá en el salvador y específicamente en la zona central que es donde nosotros vivimos es que se hacen así así que bueno como ya vieron las tortillas tienen que estar gordita verdad si si la tortilla no es muy gordita las puede hacer o encargárselas a la de la tortillería yo la quiero gordita porque la voy a rajar eso es lo más importante y es lo que me explico quién porque como les digo es la primera vez que yo voy a hacer chilaquilas yo nunca las he hecho solo me las he comido nada más así que como primer paso ya me dijo que tengo que rajar la tortilla a la mitad le hacemos el cuchillo nuevamente y acá le damos la rajada lo más profundo que se pueda hacer que se puede abrir bien no se pega para nada así que ya sabe el tipo del cuchillo yo primera vez que lo veo bueno realmente nunca había hecho chilaquilas sabes que ya son unas señoras cuando ya das tip de cocina ay no somos las señoras ya este tip de cocina nos sirve ya 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 verdad así que miren así tienen que quedar las tortillas abiertitas voy a seguir yo partiendo la saca y seguimos con más de la chilaquilas y ajá con la magia de la edición ya cortamos todo me ayudó kim a terminar de cortar porque una vez me está viniendo algo pandas pero ya aprendí la técnica miren tiene que quedarle así ahora bien como esto es una comida digamos que quizás para esos momentos en los que no tenemos mucho tiempo de cocinar o se nos han acumulado tortillas frías porque uno a veces acumula entonces aquí tenemos ya el que si es rayado como ustedes vieron si usted no lo quiere rayar y sólo amasarlo hágalo verdad pero a nosotros nos gusta más rayarlo porque según cada mejor y también la preparación es opcional pueden echarle chile tomate cebolla cebolla ajo sal pimienta al gusto de cada quien verdad así que yo le voy a echar sal y pimienta en esta ocasión a mí que si para que hagas el sabor y le de otro toque cuéntenos cómo hacen las chilaquilas o cómo conoce usted esta este tipo de comida verdad en su país o en su región tal vez en oriente la dan diferente yo no sé pero pues nosotros así la hacemos verdad voy a aquí a mí amasar el quesillo y luego empezamos ya a rellenar todas estas tortillitas para que nos queden llenitas de quesillo y luego las podamos forrar o envolver verdad como se dice y bueno un saludo a todas las personas que nos han estado apoyando en los vídeos hemos tratado de ser constantes esperando que disfruten y que estén disfrutando esta receta también así que miren aquí está la tortilla como pueden ver abiertita agarran su pesquillito así está bien al gusto del cliente no se le sale el quesillo le puedo poner más que puede llegar a salir pero eso es lo rico le voy a poner más como dicen de las pupusas lo que va a decir si se le sale el quesito es porque está buena está buena acaban así que no al gusto del cliente rellenan ahí el quesillo así van a ir haciendo todas sus tortillas el relleno puede siempre es queso se lo puede echar hasta jamón le puede llegar a echar carne se puede lo que te dé la mano lo que quiere pero que te guste lo obviamente aquí le estamos haciendo como la receta básica si usted tiene jamón salchicha carne que le sobró y quiere utilizarla y recuerde que este no es un tutorial no, no es un tutorial solo estamos compartiendo como nosotros las hacemos chila mi amor a dólar miren aquí están las preciosas ya están todas llenitas de quesillo a su gusto más llenitas menos llenitas como usted quiera ahora bien toca la parte de batir el huevo fíjense que yo les voy a decir algo a mí batir el huevo así con globo o tenedor no se me da denme algún tip para que me levante el huevo a veces dicen que el humor de uno yo no sé pero entonces en este caso yo voy a usar una batidora pero si usted tiene un globo y a usted se le da ese donde levantar la clara a punto de de nieve pues está bien verdad aquí para esta cantidad que son 6 tortillas medianas hemos ocupado 4 claras de huevo y luego le van a ir incorporando las yemas poco a poco verdad así que voy a batir a punto de nieve tratando aquí de hacerlo rápido así que bueno miren ya nos venimos a la cocina porque esto es así rapidito nomás lo metamos al huevo va a ir a freírse verdad de una vez cabe aclarar que si a usted no le gusta envolverlo en huevo no se preocupe así como está esta solo la pone a freír y le pone la salsita verdad porque le vamos a echar ahí una salsita y si no le gusta mojado también le solo la fríe y aparte pone su salsita y lo remoja que al gusto del cliente verdad así que voy a hacer una ahorita para que ustedes vean miren lo forra en el huevo ahí está yo te voy a forrar y va a la cacerola saludos a Gus y Gus que es su platillo favorito las chilaquiles Gus chilaquilas venite a comer unas aquí con nosotros así que bueno yo voy a seguir aquí el mismo paso y luego les explico lo de la salsita vaya así que miren ya quedaron nuestras chilaquilas quesosas tal y como a mí me gustan así quesositas así que ahora lo único que corresponde después de haberlas todas forradas y que se le derrita el queso es meterlas en una salsa de tomate sencilla solo los tomates usted los cuece y ya la salsa la tiene que tener hecha para sumergirlas y a la boca si usted las hace diferentes déjenos en los comentarios porque aquí estamos para aprender ustedes y nosotros y bueno así que como les comentaba aquí está mi salsa de tomate este solo es tomate licuado con cebolla y chile verde ¿verdad? y pues acá al menos es costumbre sumergir aquí mismo las tortillas que hicimos ¿verdad? para que todo haga resabor si a usted no le gusta así que se sumerja y solo quiere tener la salsa para echárselo aparte puede hacerlo perfectamente la idea es que aquí usted vaya colocando las tortillas así y que esto hierva para que agarre todo el sabor y así las tortillas y bueno llegó el momento la hora de la verdad miren que rico esto esto es quesito puro quesito quesito y aquí la dinita me ha hecho el favor de compartirme un poquito de frijoles ¿verdad? para acompañarlo este plato se puede comer solo así tal cual lo puede poner ensalada acompañarlo con una ensalada o con unos ricos frijolitos que también pues como dicen aquí la sopa así que yo voy a echar unos poquitos aquí porque a mí sí me gusta que todo esté bien mojadito hay gente que no le gusta incluso piden cosas diferentes para las pupusas pero a mí sí me gusta y le vamos a dar el bistur bueno a la dinita miren este envuelto estuvo bueno la dinita puede así que ahí vamos justo el sabor de la chilaquil 10 de 10 para la dinita bien hecho dinita bien hecho está súper rico acuérdese que este no es un tutorial sino que le vamos a compartir una de las recetas que a nosotros nos compartieron también verdad en algún momento de la vida este es un plato bien rápido de hacer si un día mire le llegó gente de repente a la casa tiene quesillo tiene tortilla hágalo verdad no le digo que la haga con huevo porque el huevo está carísimo pero si quiere solo acompañarlo así está muy rico la salsa la dinita la dejó rica le echó chipotla así que usted puede hacerlo mire si no tiene esa salsa si quiere de salsa deja que venden en bolsito también lo puede hacer con la salsa que venden en los botecitos también que es puré de tomate o no sé cómo se llama también lo puede hacer la cosa es que si usted quiere mojarlo verdad para que sea más rico puede tomar 10 de 10 para la dinita yo voy a seguir comiendo acá espero antojarlo verdad y que si usted lo hace diferente o algo más déjenlo en los comentarios recuerde que tenemos redes sociales nos pueden encontrar como la dinachannel en instagram facebook tiktok obviamente en youtube suscríbase darle like y dejar su comentario nos vemos en el próximo tiktok